El IET Surf es un deporte prácticamente nuevo en México y en las playas de la Paz, Baja California Sur, se ha vuelto uno de los principales atractivos. El deporte consiste en una tabla de surf que tiene integrado un motor que puede ser controlado por el surfeador, quien se sujeta a una línea que le sirve para mantener el equilibrio mientras se desplaza sobre el agua. En México tiene cuatro años comenzamos en 2014, ha crecido bastante, se cuenta con 250 tablas en toda la república, tenemos representación en Cancún, DF, Vallarta y La Paz entonces eso lo hace más versátil y accesible, señaló Jesús Zaragoza, representante IET Surf. Este deporte es comparado con otras disciplinas extremas que requieren de pericia y condición física, ya que se requiere tener fuerza en las piernas para mantener una estabilidad y evitar derrapar en una velocidad mínima de 30 y máxima de hasta 70 kilómetros. He hecho paracaidismo, pero este deporte es el top de top, es estar en contacto con la naturaleza, las vistas, todo es algo increíble, no es algo que necesites tanta experiencia, cualquiera lo puede agarrar con un par de clases y se divierte muchísimo, detalló Franco Fabio, practicante IET Surf. Para los amantes del surf, esta es una nueva forma de disfrutar del mar, y del sol, de la velocidad y la adrenalina sin que las olas sean indispensables. Nacen tortugas en Oaxaca en la costa de Oaxaca, decenas de tortugas de las especies golfina y verde, nacieron este fin de semana en el campamento tortuguero de la cooperativa Viva Mar, en Puerto Escondido. A este lugar, ubicado en la playa Bacocho, usualmente llegan grupos pequeños de tortugas golfinas y verde, y en algunas ocasiones se han registrado anidaciones de la tortuga laud, una especie en estado crítico de extinción. Sin embargo, lo que más llamó la atención durante esta eclosión, fue el nacimiento de cuando menos 50 crías de tortuga verde, también conocida como tortuga prieta porque su número es mucho menor si se compara con las anidaciones de la tortuga golfina. También puedes leer, arriba avión cazahuracanes de Estados Unidos a Baja California Sur con información de Armando Figaredo MAP.